Estamos organizando con nuestro partido Forja para este sábado 28 a partir de las 16 horas este evento que, bueno, esperamos como siempre este tipo de espectáculos y de eventos que organizamos desde nuestra sede partidaria, un T-Show en el marco del mes de las maternidades. Así que queremos invitar a todas las vecinas de la ciudad de Ushuaia que puedan participar este sábado 28 a partir de las 16 horas. Se realiza en conjunto con los trabajadores de la cooperativa Renacer. Se va a realizar en las instalaciones de la cooperativa Renacer, así que esperamos que puedan participar nuestras vecinas. Para participar en este té hay que abonar alguna entrada o cómo pueden hacer para solicitar su cupo. Es totalmente gratuito, las personas que quieran participar deben realizar un retiro de una entrada que tiene un número, que son estos números que van a servir para los sorteos que se van a realizar en el té. Pueden pasar por la sede de Forja, que cito, queda en Luis Bernet 2517, de 15 a 17 horas. Y también, bueno, los que quieran consultar, los invito a que se sumen a las redes oficiales de Forja, Forja TDF, en Instagram y en Facebook. ¿Este evento de té con sorteos está destinado para algún margen etario en particular? No, no. El objetivo que tiene es agasajar a las maternidades en el marco del mes de las maternidades y que puedan participar nuestras vecinas de la ciudad de Ushuaia, compartir los shows, los espectáculos que van a ver y se puedan llevar a alguno de los premios que van a ver en los sorteos. Estamos hablando de un festejo de las maternidades. En el caso de que deban asistir con niños y niñas pequeños, ¿hay algún espacio donde puedan estar? Sí, vamos a disponer de un espacio de cuidado para las infancias, con un pelotero, con una plaza blanda, también un espacio de promoción para el cuidado de las infancias, así que están todas nuestras vecinas invitadas a que puedan participar de este gran festejo. Gracias. Gracias.